Música Calmando el olor de garganta con tequila La noche es de todo menos tranquila Haciendo trampas, cargando pilas Baila en beso, caricia, mentiras Calmando el olor de garganta con tequila La noche es de todo menos tranquila Haciendo trampas, cargando pilas Baila en beso, caricia Estoy en medio de una estampida Intermitente bajado a su vida Ya no distingo entrada o salida Si paso mil veces se me va la pinza y avanza Perseverancia, al que los persigue los sueños alcanza Yo estoy en declive, será la pereza Pensando en la vida y la muerte Que no hay quien la esquive, pues reza Mi único Dios, la naturaleza Mi única Alteza, mi madre, juez No quiero empezar, lo que no acabaré Si lo pienso después, luego ya no interesa Cabeza loca, amantes pocas A veces ves como se jode y a veces te toca Wake up, ya estás en make sense, man Ponte a pensar y a trazar un plan La comodidad puede pasar factura Si puedes apurar su ozono clan Si puedes apurar su ozono clan Ozono clan Lo suyo es luchar por un mundo bello Ozono en tu cara, la sierra en tu cuello Te comería besos, pero no cortejo No gano, no encajo, tampoco me quejo Creen que me conocen, pero ni de lejos Ojos que no ven, corazón de hierro La termina va a terminar por desanimarte Me lo dice una bolona, no sé cómo callarte No sé cómo callarte, no sé cómo callarte Al dolor de garganta tequila La noche es de todo menos tranquila Haciendo trampas, cargando pilas Bailes, besos, caricias, mentiras Al dolor de garganta tequila La noche es de todo menos tranquila Haciendo trampas, cargando pilas Bailes, besos, caricias, mentiras Que a la noche la luna vigila Bebiendo cerveza, mezcla con tequila Y tú alquila tu vida por un sueldo bajo Yo también lo curro, pero sé de atajo Si veo que no encajo, mi prima trabaja Bailando el son de un bobo y una caja Y una solita yo que necesito Cada vez que canto en silencio rito No imito, lo hago distinto Mi instinto me dice que avance en este laberinto Mi mente en el limbo El corazón como las ruinas de Corinto Sentimiento extinto, pinto El primero al quinto Póngame otro tinto Póngame otro ritmo Y aquí mismo Yeah, yeah Lo parto como un sign en una pista de letrismo Tinto de rojo cada renglón Pero no hay dolor, solo inspiración Ahora solo vivo y no rayo, baby Pensando en la frase de Let It Be Soy feliz, maybe Solo con un beat Camarero, please Póngame un gin tonic De tanto gritarlo me quedo afónic De tanto rapearlo lo tengo crónico Grabado en la cabeza como un tatu Cerveza tequila no es ron barato Ya lo dije hace rato Cerveza tequila no es ron barato De tanto gritarlo me quedo afónic De tanto territorio no es ron barato Tänisation De tanto gritarlo no suplente De равно con la materia que sea Do que está aquí en minute Del largo de telephone Cerveza tequila no es ron barato Cuatro ego Gracias por ver el video.